El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Hoy empieza un foro económico de Davos que lo quieran o no sus organizadores va a ser descafeinado. No acuden ni Donald Trump, ni Emmanuel Macron, ni Theresa May. Y la razón oficial para explicar su ausencia es la complicada situación que atraviesan sus países. Trump tiene a la administración cerrada, Emmanuel Macron tiene a los chalecos amarillos revolucionados y Theresa May, ya se sabe, ante esta tesitura es lógico que opten por permanecer en sus países, aunque podría haber otro motivo para explicar que no vayan a Davos. Año tras año somos testigos de la particular puesta en escena de Davos, de esos páramos nevados, esos hoteles de lujo, ese ambiente VIP o esos francotiradores apostados en los tejados. Cada detalle de todo este escenario rezuma elitismo, al estilo, por ejemplo, del club Wiedelberg y esto no gusta a muchos. Siendo así, es fácil imaginar lo que dirían de Macron, al que se tacha de pijo y estirado, o lo que dirían de May e incluso de Trump, por mucho que a este último le den igual las críticas. En este caso podemos decir que los asesores han acertado, los tres están mejor en sus países resolviendo sus problemas que en Davos intentando arreglar el mundo. Por cierto, Pedro Sánchez sí va a Davos. España, como siempre, contracorriente.